de que lado cuidado si a veces que se acomodo muy bien gracias igual y igual una gran tarde como me sientes a punto de presentar este nuevo disco con estos cuatro temas estoy feliz, muy emocionado, me encanta ver toda la gente que esta aquí me encanta que ustedes estén aquí apoyando el proyecto soy fan de las canciones que hicimos y espero que la respuesta siga siendo igual de buena como lo ha sido oye complicado de repente ver un actor saltar a la escena musical con que obstáculos te has te has encontrado si yo creo que es complicado, hasta ahorita gracias a Dios llevo días de empezar no te se decir que obstáculos me han me he encontrado pero pues creo que la gente la gente justamente empieza a juzgar mucho porque no esta tan acostumbrada a ver ese paso o hay mucha gente que lo hace no lo tengo tiempo no se es complicado pero lo que estoy haciendo créeme que lo estoy cuidando muchisimo que tenga mucha calidad y pues el punto es que le llegue a la gente que la disfruten decías que había canciones de tu autoría ¿a qué le cantas? ¿y qué te inspiras? ¿de dónde nace esta vena? si quieres también si las canciones yo tengo autoría en todas y totalmente me inspiro en en vivencias creo que cosas que me han pasado en relaciones cosas increíbles que te han pasado en la relación tanto rupturas cosas fuertes y tristes de repente hay un poco de todo que te mueve y lo padre de la música es que puedes comunicar eso con la gente y lograr tocar a la gente con tu música y es muy honesto sabes no estás siendo un personaje eres tú con la gente oye leí una declaración de tu padre en la cual decía que era su único favorito ¿a qué se debe esto? no, no, no no creo que haya dicho favorito pero para nada no, no, no él siempre me chulea que desde chiquito siempre he sido muy dedicado me encanta aprender cosas tengo como mucho ese tema de ser curioso de explorar nuevos aspectos lo que decía en el escenario que yo me enseñé piano solo o sea cosas así desde chiquito siempre he sido así pero no, no creo que haya dicho mi favorito para nada oye estás haciendo una serie que va para Blin tengo entendido sí, sí, estoy haciendo una serie que va para Blin es sobre carreras de autos que se llama entre correr y vivir está increíble la temática de mi personaje pues es el protagónico y es un chavo que viene desde abajo corre en carreras clandestinas y es buenísimo haciéndolo y un cazatalentos lo jala pista y un cazatalentas profesionales entonces sí la tendrán que ver y va para octubre entonces ya muy pronto trabajando al lado de grandes como el señor Alejandro Camacho por ejemplo tú corres en la vida me encantan los coches es una pasión que tengo y la verdad sí la velocidad sí me fascina heredada por tu padre heredada por mi padre te presta de repente por ahí sus coches que digan oye préstame tu Mustang préstame antes sí y ahorita ya tengo los míos tu colección de coches sí me encantan me encantan antiguos y también te dejan tirado mil veces entonces aprendes mucho de mecánica con eso no diría los coches para un poco de seguridad pero sí pero sí me encantan oye la serie ¿qué más hace? ¿la historia de los hermanos Rodríguez tengo entendido? exacto sí bueno es una historia actual que tiene anécdotas y cosas de época de los hermanos Rodríguez entonces está increíble que juegue con esas dos épocas y ¿cómo se dice? sí gracias y mi personaje es de la época actual y depende de la anécdota que van a ver se basa el capítulo oye últimamente también te han visto muy enamorado ¿cómo va el corazón? ¿de qué? ¿dónde me han visto? no llevo soltero un ratote ¿y las chicas? ¿cómo le haces con el corazón? pues cuando deje de trabajar con mucho gusto pero sí ya a la venga alguien doctor gracias por tomar el tiempo gracias listo gracias 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 gracias